No volveremos nunca a jugar juntos en los Juegos Olímpicos, por lo cual intentamos disfrutarlo, creo, al máximo, por diferentes motivos, pues estamos aplicando bien y ahora hay que seguir. Continúa con paso firme Nadal Caraz, esta vez en la Susanne Lenglen, con una victoria sufrida en el super tiebreak ante uno de los mejores doblistas del mundo, el neerlandés Kolov, que llegó a desquiciar a Nadal con pelotas que limpiaban líneas de la versión mejorada de Alcaraz más suelto en la red que en el primer partido. Se pasó a una Susanne Lenglen que se deleitaba con el Rafa de Siembre en la tierra abatida parisina, comenzando a ceder el testigo al alumno más aventajado. Los neerlandeses forzaron el tiebreak en el segundo set, con un golo brillante que levantó a la grada y dejó así al propio Rafa Nadal. El susto duró poco y tras el tiebreak, con los neerlandeses inmersos en su mejor momento, Nadal Caraz despertó para endosar un incontestable 10-2 y avanzar a los cuartos de final donde esperan Kralice y Ram. Que ya conocen las ganas de medalla de esta pareja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!